En un momento como este podemos hacer también algunas consideraciones sobre los llamados sucesos del 11 de julio, que no fueron más que provocaciones y hechos vandálicos como parte de toda esta estrategia de la guerra no convencional y del golpe suave contra nuestra revolución. Se trata de mantener una narrativa que pretende presentar el 11 de julio como un referente de ruptura y de rechazo popular a la revolución y los intentos de aprovechar las inconformidades existentes para provocar desestabilización. Pero el 11 de julio no es un referente de ruptura, es en todo caso un referente de unidad y el 11 de julio constituyó una victoria más de la revolución cubana. Los revolucionarios salieron a defender la revolución con elevada moral, con disposición a luchar y vencer.